Luego de que el pasado fin de semana varios maestros de inglés de educación básica manifestaran su inconformidad por el atraso de pagos, el director del Instituto de Educación de Aguascalientes, Raúl Silva Pérez Chica, manifestó que parte de este problema fue porque se les pagó con recurso federal y no estatal, situación que ya se analizó con el CENTE en su sección 1. Se derivó de que el propio sindicato nos pedía un adelanto del pago de los maestros, nosotros solamente tenemos dinero federal en este momento, solamente es dinero federal, no hay dinero estatal y en ese momento nosotros adelantamos dinero federal y ese fue de alguna manera el problema, que los maestros dijeron que no era dinero del que ellos querían, ellos querían dinero estatal, nosotros ahorita nos vemos impedidos y pues esperamos nosotros que defina el CENTE en este caso si tiene una alternativa distinta o acepta la alternativa que nosotros estamos ofreciendo de contratación. Silva Pérez Chica manifestó que si bien este problema ya viene desde la administración pasada, es apremiante el que se resuelva lo antes posible, por lo que ya se está trabajando en una solución definitiva y en buen término para los docentes, pero sobre todo para los alumnos del Estado. Pero hoy ya nos llegó, ya nos alcanzó la necesidad, ya no podemos entrar nuevamente en un desfase presupuestal y por ese motivo hoy es cuando los problemas se están viendo realmente. Con imágenes de Juan Miguel Villalobos e información de Adrián Martínez, Ilse Dantán.